Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh oh, solo he No te olvidaré, aunque tú ya lo hayas hecho Yo sé que moriré, no hay corazón en mi pecho Jugaste con mi amor, y yo tenía el derecho Tus sueños no me sirven, pues ahora están desechos Duele mucho, duele el reconocer mi error Del de amarte demasiado hasta el día de hoy Y nunca me imaginé que tanto amor vendría dolor Si los momentos que pasamos fueron siempre lo mejor Contemplábamos un mundo lleno de besos y caricias Contigo todo era paz, alegría, muchas sonrisas Decía que en todo instante unieran nuestras vidas Nada queda de ese fuego, ni siquiera las cenizas Yo si me enamoré, quizás mi caso esté perdido Ni siquiera tú me pides que sigamos como amigos Déjalo así es mejor, si tú ya no estás conmigo Aunque yo únicamente me pierda en el olvido Eres mi vida, eres todo lo que yo necesito Para vivir el aire que respiro Eres tu corazón, no te vayas de mi lado Por favor, estoy muriendo por ti Oh, 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 oh Yeah, yeah Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!